¡Hola amigos! Ahora vamos a aprender la letra EÑE, EÑE. Escucha y repite. Ña, ñe, ñi, ño, ñu. La, pi, ña, pi, ña, piña. El, meñique, me, ñi, ñe, meñique. La, uña, u, ña, uña. El, niño, ni, ño, niño. La, muñeca, mu, ñe, ca, muñeca. El, ñu, ñu, ñu. Ni, ños, niños. Ni, ñas, niñas. Pi, ña, piña. Mu, ñe, ca, muñeca. A, ra, ña, araña. Ni, ñu. Palabras con EÑE. Ñandú, ñoqui, ñoño, niño, uña, leña, pañuelo. Voy a repetirlas. Ñandú, ñoqui, ñoño, niño, uña, leña, pañuelo. U, ña, uña. A, ño, año. Ba, ño, baño. Le, ña, leña. Ca, ña, caña. Mu, ñe, ca, muñeca. Ma, ño, so, mañoso. Ni, ño, niño. Pi, ña, piña. Mo, ño, moño. Ahora vamos a leer las oraciones. Che, la, che, la. Toma, toma, la. Mu, ñe, ca, muñeca. Che, la, toma, la muñeca. Che, la, toma, la muñeca. La, ni, ña, niña. Se, ba, ña, baña. La, niña, se baña y se pone el moño. La, niña, se baña y se pone el moño. Adiós, amigos.